Nuevamente nuestro campeón mundial de patinaje dio buenas noticias a Colombia y por supuesto a Palmira. La última competencia que tuve fue en Chile, eso fue del 23 al 25 de noviembre. Tuve un buen desempeño, el cual pues puede representar a Palmira, al Valle y a Colombia en tierras extranjeras, porque me fue muy bien, me gané una prueba y en otra quedé segundo. Estuve con otros compañeros colombianos que también tuvieron un buen desempeño, y pudimos obtener ese título como los mejores allá en ese campeonato. Bueno Manuel, para ir a esas clases de competencias, cuéntanos quién te dio el apoyo. Bueno, para esa competencia recibí el apoyo por parte de la empresa privada y la alcaldía. Ellos me financiaron el viaje, la empresa privada Islater, que es la que me ha acompañado todos estos años, pues este año y el año anterior a financiarme los nacionales y poder yo asistir. En ese campeonato recibí la ayuda por parte de la alcaldía también, pero es un 50-50. Y pues gracias a Dios se dieron las cosas y ojalá que empiecen otra vez, que esa sea la primera de muchas, y no solo para mí, sino para todos los deportistas palmiranos que tienen un buen nivel y tienen talento. Esta fue la última competencia del año para Manuel, que desde ya está en pretemporada. Bueno, ya terminamos los rankings de este año, ese campeonato de Chile era para cerrar el año. Aproveché porque me llamaron de allá y me invitaron para que yo pudiera asistir. Y gracias a Dios se dio la oportunidad para tener un buen cierre de año ganando, ya que este año tuve mi título mundial y viajé a Europa, pude ganar. Y pues ya cerramos ya el año con esa competencia.